La ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Es siempre nuestra responsabilidad y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo he decidido dejar mi cargo como coordinadora de SUMAR. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de SUMAR como en las organizaciones que forman parte de la coalición de SUMAR.